Era un hera justo Ok, esa buena, ese tentáculo de punch es malísimo, bueno, no agarra a nadie Ok, vamos a ver, vamos a ver Round 2 Fight ¡Exacto, Anji! ¡No! No perdí por favor, Panchi Estábamos tan bien Bueno, al menos ocupó Barra, bueno Ya le he pesado Ok Igual tiene lo suyo, man Round 2 Fight Mira al bastardo Ponen No No сь ¡Fuck! Tu combate es incontentable Es que tiene algo Tiene algo que me gusta No sé qué, hermano Al no estar tan cargado Como con Omni Man Es mucho mejor, weón No sé Algo tiene entretenido ¿Para qué lo quieren roto? Métale un esqueleto Y un pulpo listo Mira este payaso Mira este payaso, hermano No, si no, no agarra a nadie Wanchi Raico, eres un payaso Calamar, Domain Calamar, Domain ¿Qué es el mejor soner ahora, weón, ah? Que es el mejor soner ahora, hijo de ¿Qué es el mejor ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué pasa Diego Bels? ¡Mira Weaver y justo tiene una foto al cruzazo cascanudo hermano! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, esto. No sé cómo va a ser el patalete. A ver, vamos. ¡Payasos! ¿Habían visto un rey con más mierda que este o no? ¿Habían visto un rey con más malo que este weón? O sea, se le acabó el juego de la estrellita y se le acabó todo, Julio. Wanchi, es todo lo que necesitamos en este mundo. ¿Qué? Wanchi, es amor. Wanchi, es todo lo que necesitamos en este mundo. ¿Qué es ahí, weón? Ladropeé. Va a ser barría. Ahí va. Ahí va, que va a ser barría. Se le desesperó, se le desesperó. ¡Buena, Eder! Wanchi es lo, pero, hermano... Wanchi es lo... Wanchi es lo, hermano... ¿Tú, hermano? ¡Pueno! ¡Wow! ¿Cómo atropeo el combo? Bueno, primera vez que iba a hacer el combo largo con el Brutality y los fallos, culiao. Primera vez. En la vida creo que iba a hacer y los fallos. La provocación, tiene como el pulpo acá, como asomado en el hombro. Quanchi es love, hermano, ¿saben qué? Retiro todo lo dicho, ¿quanchi? Quanchi es top fucking tier, hermano. Quanchi es top fucking tier, pero es a la mierda Sindel, Liu Kang, Johnny Cage, pelado cuanchi, ¿quieren ganar? Pelado cuanchi, pelado cuanchi. Nada más. Música 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 Música